Durante los primeros cuatro meses de este 2021, en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, se estuvieron presentando altos niveles de dióxido de azufre en el aire, lo suficientemente altos, como para poner en severo riesgo la salud de las personas que habitan en esta ciudad del estado de Guanajuato. El dióxido de azufre es un gas nocivo para la salud de los humanos, que se despide cuando el combustóleo es quemado, y a principios de año se habló mucho de cómo la reforma energética llevada a cabo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, habría autorizado el aumento en el uso de combustóleo para la producción de energía eléctrica en las plantas termoeléctricas del país, termoeléctricas como la ubicada en Salamanca. El último reporte presentado por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del estado de Guanajuato, emitido el pasado 8 de abril, indicaba que se habían registrado niveles de hasta 460.5 partes por billón de dióxido de carbono en el aire de Salamanca, lo cual equivale a prácticamente un 500% más del nivel máximo permitido para no afectar la salud humana. Reportes con cifras similares fueron presentados durante los meses de enero, febrero y marzo. La Secretaría de Medio Ambiente guanajuatense exigió en al menos dos ocasiones informes detallados a la Comisión Federal de Electricidad sobre la cantidad de combustóleo que se estaba quemando en la termoeléctrica. Sin embargo, ellos aseguraron en un escueto comunicado que no se había aumentado el uso de combustóleo en la termoeléctrica. Sin embargo, la evidencia confirmaba lo contrario. No obstante, a partir del 8 de abril, la Secretaría de Medio Ambiente de Guanajuato dejó de emitir alertas por esta situación. Sin embargo, los habitantes del municipio de Salamanca afirman que los malestares derivados de la contaminación van en aumento. Me da un ataque de tos porque algo me cala en la garganta, siempre, siempre en las mañanas. Ahorita vinimos a checárnoslos porque nos duele, bueno a mí me arde mucho. Rasposo aquí en la garganta y le empieza uno la tos. Ardor en la garganta, en los ojos, mucho en los ojos. Ese tipo de contaminación, mi garganta lo resiente mucho. La irritación de la garganta, y nos han dicho que es por contaminación. Aunado a esto, continuamente se reportan emisiones fuera de lo normal, ya sea de la termoeléctrica o de la refinería. Incluso, en días recientes, hemos podido apreciar emisiones contaminantes que se salen de lo habitual. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer. ¡Gracias!